El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy hablaremos de los dobles filos en las negociaciones internacionales. En los últimos 30 años, la desigualdad económica y social se ha acentuado con las políticas neoliberales que favorecen el libre mercado entre los países. Los tratados comerciales se imponen a los instrumentos básicos de derechos humanos concediendo privilegios a las empresas sobre la existencia y bienestar de las comunidades y los pueblos. La maquinaria comercial global vela por los derechos de la propiedad intelectual de las empresas, adoptando mecanismos para la solución de controversias como por ejemplo tribunales arbitrales o especiales que funcionan al margen de la justicia del Estado, más aún de la justicia comunitaria. Su prioridad es proteger las inversiones privadas y a los inversionistas. México es parte de unos 12 tratados de libre comercio con más de 50 países, convirtiéndolo en la nación con más acuerdos comerciales en el mundo. En esta misma lógica impulsiva, ha firmado el conjunto de acuerdos de salvaguardas promovidos en Naciones Unidas, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, el CDB, que no escapa a la presión privatizadora de los bienes comunes y a la simulación de protección de derechos por derivar de negociaciones donde intervienen las mismas corporaciones que impulsan los tratados comerciales. La Asamblea General de las Naciones Unidas, con base en el informe Nuestro Futuro Común, conocido como Informe Brundtland, convocó a la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. En esta Cumbre de la Tierra participaron representantes de 172 gobiernos que firmaron varios instrumentos, entre los cuales acordaron la Agenda 21, que promueve un desarrollo sostenible con el uso de nuevas tecnologías, entre ellas la transgénica, la conservación y ordenación de los recursos naturales, la protección de la diversidad biológica, el fomento de una agricultura sostenible y el fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs. La Declaración de Río, que contiene el principio de precaución, el cual determina la aplicación de medidas eficaces ante cualquier peligro o amenaza de daño grave o irreversible para el ambiente, con el fin de impedirlos y garantizar la seguridad ambiental. El CDB, que compromete a los gobiernos a resguardar la biodiversidad existente en sus territorios mediante la aplicación del principio precautorio, pero que, al mismo tiempo, valora el uso de nuevas tecnologías como los transgénicos. También reconoce en el artículo 8J el derecho de los pueblos originarios a preservar sus conocimientos y prácticas tradicionales, aunque a la vez abre la puerta a su privatización mediante el supuesto reparto equitativo de beneficios y ganancias que produzca el uso de la diversidad biológica. De este convenio se derivan el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de biotecnología y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos. El Protocolo de Cartagena, en vigor desde 2003, reconoce el principio de precaución y el derecho de los países centro de origen y diversidad genética de cultivos a establecer sistemas de protección sui generis, es decir, especiales, pero al mismo tiempo permite los movimientos transfronterizos de transgénicos y plantea la evaluación de riesgos para instaurar medidas de bioseguridad una vez permitidos estos, aun cuando se sabe que para determinados cultivos y culturas, como el caso del maíz en México, la única medida de bioseguridad real frente a los OGT es su prohibición. Las empresas han impedido que el Protocolo de Cartagena imponga la obligación del etiquetado de transgénicos destinados a la alimentación humana y animal, logrando que sea suficiente declarar Frente a los riesgos previsibles, el Protocolo sólo compromete a los gobiernos a elaborar reglas sobre responsabilidad y compensación por daños a la biodiversidad, en vez de fijar medidas internacionales, evitar o detener tales perjuicios, es decir, ahogado el niño a tapar el pozo. Aun con ello, el gobierno está obligado a aplicar el principio precautorio para prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica sin poder alegar la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar la aplicación de medidas al respecto, lo que no se cumple en la política nacional. Pero el gobierno ni siquiera ha acatado las recomendaciones dictadas por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte en el 2004 de prohibir la siembra de maíz transgénico en México por ser megadiverso, centro de origen y diversidad del maíz, así como dejar de importarlo en granos viables de países que siembran maíz transgénico como Estados Unidos y emprender evaluaciones de impacto a la salud para la población mexicana. Así, el Estado neoliberal, desatendido de sus funciones públicas, modifica y establece leyes en función de las negociaciones internacionales para la privatización de bienes comunes y desregula los mercados para el despojo de la riqueza nacional, pasando por encima de los derechos colectivos ganados por nuestros pueblos campesinos e indígenas. Como vemos, los tratados internacionales recogen posiciones muy contradictorias. Por un lado, protegen los intereses de las transnacionales y, por el otro, reconocen los derechos de los agricultores y pueblos originarios. Tal pareciera que este doble filo da razones al gobierno mexicano para aplicar la norma que prefiera. Sin embargo, deberá pegarse fundamentalmente a dos principios constitucionales. El control de convencionalidad y el principio pro-persona, esto es, lograr una interpretación de todas las normas relativas al maíz y aplicar aquella que más favorezca a los pueblos y colectividades. El maíz, al derecho y al revés. Porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés. A darle vuelta a la tortilla. Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA, en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, CENAMI y Francia Gutiérrez.